La Secretaria de Salud Estatal, Gloria Molina Gaboa, informó que de acuerdo con la estimación de la empresa que será a cargo de la reparación de los daños del Hospital Civil de Madero, el próximo lunes se puede estar en condiciones de reabrir el sanatorio para continuar prestando el servicio. Este jueves por la mañana sostuvo una reunión de evaluación con personal de protección civil para verificar las condiciones en que se encuentra el inmueble y determinar si es seguro recibir de nuevo a los pacientes. La funcionaria comentó que se tiene confianza en que de aquí a lunes se realicen las reparaciones correspondientes para que el sanatorio pueda seguir operando de manera normal. Mientras tanto, el personal seguirá atendiendo a los pacientes en las áreas de urgencia y consulta externa para no dejar sin servicio médico a quienes acuden al hospital para el cuidado de su salud. ¿Qué están operando? Acabo de dar instrucción que operen las áreas que no pueden ponerse en riesgo, como es la consulta externa y el área de urgencias para atender a la población. Y los pacientes serán atendidos y hospitalizados en el Hospital Canseco y en el Hospital de Altamira momentáneamente hasta que se regrese a la normalidad en el hospital. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.